No hay nada, no hay nada Me domina más y más Que tus ojos no me ven Y no me pueden Y no me van Y sé que siempre quiero Y de verdad Y me imagino Tantas cosas Y cuando te miro a pasar Con la serie De mi rosa Que no sé Y siempre Que tú comprenderás Que tenemos Conmigo Sentimientos Conmemor Tantas 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 En mi corazón Pregadores Destinos Y visitados De valor Tantas En mi corazón Y te sucio Y te sucio Y te sucio Y te llame Y soy loco Enamorado de tus ojos Esperando un año loco Un lado Por tu vida Aquí está mi locura cuando ya te duro en tu pelo de mar Esa rosa que será mi cosa que nunca me pude contar Y el cielo de montarte lo que siento Y también me siento levantado para ti Esta noche que visita nunca podré mirar de mar Y dice que sos tesoro de mi boca que pude contar Yo soy un poco enamorado de tus ojos Y el cielo de montarte lo que pude contar Y el cielo de montarte lo que te duro en tu pelo de mar Esa rosa que será mi cosa que nunca me pude contar Y el cielo de montarte lo que siento Y también me siento levantado para ti Esta noche que visita nunca podré mirar de mar Y el cielo de mi boca que pude contar Y el cielo de mi boca que pude contar Y el cielo de mi boca que pude contar Por tu amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Rápidamente le queremos agradecer Con ese apoyo que nos han brindado En esa carrera que ha sido tan grande y tan difícil Muchísimas gracias Muchísimas gracias de todo corazón Gracias con los aplausos de esta noche Gracias por sus cantos Por sus foros Muchísimas gracias Gracias a todos los grupos que estuvimos esperando esta noche Y todos los que continúan todavía Los grandes amigos del Grupo Intio El Grupazo Britis Los grandes amigos del Grupo Liberación Gracias 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 De parte de Charlie Un cargado de los teclados Ahí está bajito Pantilito Francisco Javier En la batería En la batería Enrique Rodríguez En las percusiones Salador Vázquez En la guitarra Sanador Vázquez Mati Verduzco En el bajo Y su vida se pidió a Roberto Arruzco Gracias, nosotros somos Industria 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 Industria